¡A ver! Y un, dos, tres, esto no puede parar Y un, dos, tres, este baile está caliente Y un, dos, tres, yo sé quién me va a gustar ¡A ver! ¡A ver! Y un, dos, tres, este baile está caliente Y un, dos, tres, yo sé quién me va a gustar Yo nunca quiero aburrirme Sin tomar la vida como sufre Llevo la cruz a que mi pecho Para que me olvide todo mal ¡A ver! Quiero que entre a la pista y valemos esto bien Algo más de esta música nos vamos a mover Mano arriba a la derecha y para la izquierda también Todo el mundo preparado, dale, dale otra vez Y un, dos, tres, mano arriba a tu ambiente Y un, dos, tres, esto no puede parar Y un, dos, tres, este baile está caliente Y un, dos, tres, yo sé quién me va a gustar Y un, dos, tres, yo sé quién me va a gustar Y un, dos, tres, yo bailaba en la izquierda Y un, dos, tres, y uno, y dos, y tres Y un, dos, tres, y uno, y dos, y tres Y un, dos, tres, yo sé quién me va a gustar Yo nunca quiero aburrirme Siento las la vida como sufre Llevo la cruz a que mi pecho No te das cuenta y grito un No te das cuenta y grito dos No te das cuenta y grito un, dos, tres Aplausos